Las planeaderas económicas, esas que lloran, se jalan el cabello, aúllan, pero verdaderamente aúllan hablando de crisis económica, van a tener que volverse a poner creativas. Durante meses les funcionó decir que teníamos un problema de sobreendeudamiento y que ahí venían las calificadoras y que nos iban a bajar la calificación. Primero, las calificadoras lo que valoran es la posibilidad de pago de una deuda, no si una economía es buena o es mala, pero bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya se acabó ese miedo. Resulta que desde que vimos los precriterios económicos y que todo mundo que sí le entiende vio los precriterios económicos y ha visto el desenvolvimiento de la deuda mexicana, resulta que ya comenzó a disminuir, que ha venido bajando de una manera importante y que incluso ya las calificadoras la semana pasada comenzaron a mandar mensajes de que eso de revisar a la baja que no lo iban a hacer porque la Secretaría de Hacienda les ha venido dando elementos de que se cumplió el programa de deuda, que se llevó a un máximo y durante los últimos tres años ha venido tomándose medidas económicas que hoy llevan a la deuda. Ciertamente hay que reconocer que Banco de México, con el remanente de operación que tuvo durante el año pasado, ayudó de una manera muy importante. Entonces, yo me pregunto hoy, Ciro, ¿de qué van a llorar? ¿Cuál es la crisis que viene? A ver, más bien, yo te pregunto, ¿se disipó la crisis? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? La expansión. Mira, lo que está pasando en la economía. ¿Tipo de cambio hoy tocó en el mercado interbancario? 18.50. 18.49, ya está y sigue bajando. Sale. No, no, ya sigue bajando. ¿Qué sigue pasando? Que este va a ser el primer sexenio donde no haya un año donde caiga la economía desde 1970. Va a crecer poquito, pero va a crecer. Todos los sexenios desde 1970. 70 se desplomó, en el de 70-76 se desplomó. La docena trágica fue un desastre. Miguel de la Madre le tocó pagar las consecuencias de todos los demás y todos los demás cayeron. Este va a ser el primer sexenio desde 1970. No sé, el que pase algo fuera de presupuesto en 2018. Que la economía no caiga. Que va a crecer poquito, sí, pero es mejor crecer todos los años que unos años crecer y otros no crecer. Y en promedio vamos a mantenernos más o menos igual. ¿Qué viene? Viene que el Banco de México ya no tenga tanta presión para aumentar las tasas de interés y las tasas de fondeo sean menores y que el crédito se mantenga creciendo a tasas de dos. ¿Las puras buenas noticias? Sí, yo no veo malas noticias. El número de pobres lo va a demostrar el trabajo que hacen ahora con Eval e Inegi. Sí, sí. Está disminuyendo. ¿Cuándo va a salir? Agosto. Cambiaron la fecha, va a salir en julio y la cambiaron para agosto. Entonces yo lo que sé, yo solo veo puras buenas noticias en la economía mexicana. Incluidos los 2.7 millones, 2.7 millones de afiliados. Y es un número neto porque la gente dice, es que nada más dan el número de afiliados al Seguro Social. En lo que va este sexenio, 2.7 millones de personas afiliadas al Seguro Social. ¿Cómo es regreso de vacaciones? Remátala. No se vaya con la finta con lo que pasó hoy con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Le negó a una empresa multiprogramar y no es que lo haya bloqueado. Es que querían poner en los canales donde pueden multiprogramar exactamente la misma programación y de eso no se trata.